Sistema político cubano basado en derechos humanos contra el bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense. Este es el título de un interesante trabajo que es la tesis de licenciatura en ciencia política y administración en México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de Cristian Uribe Hidalgo, con quien queremos conversar. Cristian, ¿por qué estudias un sistema político que es tan atacado, tan demonizado en los medios internacionales y en el establishment político del capitalismo internacional como es el de Cuba? ¿Y qué es lo que consideras que lo hace tan especial y diferente? Claro, el sistema político cubano ha sido estudiado bastante dentro del contexto cubano. Sin embargo, ha sido denostado por estas guerras mediáticas y psicológicas que vienen desde afuera, desde aquellos sistemas hegemónicos, especialmente del imperialismo yanqui. Y me parece que fue rescatable o es necesario rescatar estos conceptos para entender cómo se desenvuelve la política en el sistema cubano. El sistema político se puede entender desde dos grandes esferas. Por un lado tenemos el sistema liberal y capitalista, que es el que ha predominado. Ha predominado en todo el mundo a través de sus mecanismos legales, los derechos individuales, derechos del individuo. Siempre hablar desde la parte de las personas con sus derechos a nivel individual. Pero también existe otra esfera, que es el sistema socialista. Y de este se ha hablado poco, de este se habla muy poco, o cuando se habla desde este sistema mediático hegemónico, siempre se denosta lo que representa sin entender bien cuáles son sus fundamentos, su estructura. Y es aquí donde nos dimos a la tarea, nos dimos a la tarea de estudiar el sistema político cubano, pero concienzudamente, incluso establecer cuadros que se puedan entender claramente de cómo es el nivel de participación política. De participación política, ya que debemos decir que este sistema político cubano se defiende por ser una democracia participativa. Tenemos diferentes niveles de participación que empiezan desde los niveles de barrio, municipio, provincia y después nacional para tomar las decisiones más importantes del país. Y también las cuestiones electorales, que son muy distintas a lo que conocemos del sistema liberal. Y esto es muy interesante, porque a veces cuando nos vimos a investigar más sobre lo que es un sistema político participativo, pues tuvimos muchos obstáculos en el camino, ya que casi todo estaba referenciado a lo que es el voto. Y es que el voto en el sistema electoral liberal, pues es la única manera de demostrar que hay una democracia, una democracia representativa, que es como la conocemos. Sin embargo, conforme fuimos investigando con personas, con fuentes de primera, de segunda mano, fuimos configurando esa percepción del sistema político electoral a través de un sistema de participación a mano alzada. Y bien, también entendimos que la estructura del sistema político cubano se mantiene muy distinto. Es decir, tenemos diferentes poderes, pero poderes que están articulados a las decisiones que se toman a mano alzada en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Algo muy distinto de lo que vivimos en los sistemas liberales. En tu tesis abordas otra de las aristas del ataque permanente que se hace contra el sistema cubano, contra su sistema político, contra su legislación, sus instituciones, etcétera, que son los derechos humanos. ¿Por qué? Los derechos humanos en Cuba están íntimamente relacionados con el sistema político cubano. Pero también dentro de esos derechos humanos tenemos que hablar de otros conceptos como democracia participativa y soberanía nacional. Ya que el sistema político cubano tiene como base esta defensa por las decisiones que se toman desde adentro. No desde su gobierno, sino desde las decisiones populares. Desde las decisiones que se hacen a mano alzada en los diferentes niveles de participación. Y lo que también establece el sistema político cubano es que no podemos hablar de derechos individuales únicamente, sino tenemos que hablar de derechos colectivos que posteriormente tienen como efectos estos derechos individuales, a diferencia de los derechos humanos concebidos dentro del sistema liberal y capitalista. Es decir, crear una igualdad de condiciones para poder hablar entonces de la libertad. Libertad de expresión, libertad de prensa, libertad, pero cuando existen igualdad de condiciones para que las mayorías puedan ejercerlas. Eso se habla de los derechos humanos, derechos colectivos en el sistema político cubano. Sin embargo, cabe también desde esta guerra mediática y psicológica hablar de que el sistema cubano únicamente hace una réplica del sistema chino, vietnamita y soviético. Sin embargo, algo que ha permitido que el sistema socialista perdure en Cuba, siendo un país muy pequeño, siendo un país sin muchos recursos y siendo un país que se encuentra muy cerca del imperialismo yanqui y todas las agresiones que ha recibido porque tampoco tiene armas, ha sabido interpretar esos derechos humanos, esos derechos colectivos con una visión y perspectiva propia. Una interpretación sui generis, una interpretación no solamente de su propia historia, de su propio contexto e incluso de su propia geografía, sino además de la región. Una interpretación latinoamericana y caribeña. Que estos derechos humanos no solamente se han quedado aquí en la isla cubana, sino que también el sistema político ha hablado del internacionalismo. Esta solidaridad internacionalista que permite llevar estos derechos humanos más allá de las fronteras de Cuba, más allá de las fronteras regionales o continentales. Y que podemos verlo a lo largo de todo el siglo anterior e incluso este, en medio de una pandemia, enviar brigadas de solidaridad, brigadas médicas, de alfabetización, de educación, etcétera, a otros países para ayudar al pueblo a conseguir estos derechos humanos que dentro de los sistemas liberal y capitalistas no han podido conseguirlos. El asunto del bloqueo, del bloqueo de Estados Unidos contra la economía de Cuba, también es materia de tu tesis. El bloqueo sería uno de los grandes condicionantes del propio sistema político, de la propia naturaleza del sistema político de la isla. ¿En qué sentido? El bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense contra el pueblo cubano también es parte de la definición del sistema político cubano. Es decir, el sistema político cubano se define también por el contexto en el que se encontraba cuando inició la revolución cubana en el 59, pero también en el que sigue un proceso de agresión extranjera en contra de la soberanía de Cuba y que se define como un sistema particular. El bloqueo económico interpuesto incluso antes de 1962 de manera oficial por el gobierno de Kennedy ya tenía una operación sistemática muy agresiva contra Cuba a través de las operaciones como Operación Mangosta, donde trataba de acabar con el sistema político cubano. Incluso recordemos algo que es necesario tener presente, que el secretario de Estados Unidos en los 60, Lester Mallory, hablaba de que ante la aprobación popular de Fidel Castro es necesario ahogar económicamente, crear hambre, crear desesperación en el pueblo cubano para derrocar a su gobierno. Este bloqueo ha sido cada vez más agresivo con el paso de los años. Incluso en esta pandemia desde el 2019 se implementaron 240 sanciones además y que hace ver que el bloqueo no es una decisión unilateral, no es una decisión aislada o espontánea, esporádica, sino es una decisión que el mismo sistema, un mecanismo que el sistema del modo de producción capitalista realiza contra todo tipo de narrativa alternativa. En este caso el sistema político cubano como una narrativa distinta a lo que se hace en otras realidades. Una realidad socialista con interpretación propia que ha permitido resistir un bloqueo más de 60 años y que sigue brindando derechos humanos a su población, sigue tomando las decisiones más importantes de su pueblo a través de la democracia participativa. El bloqueo como este mecanismo que intenta destruir toda resistencia. Y también cuando hablamos de bloqueo tenemos que hablar de esta figura jurídica con la que se trata de ocultar todas las agresiones del bloqueo y es el concepto jurídico de embargo. El embargo es un concepto que se utiliza para hablar o que se utiliza cuando existe un árbitro reconocido por las partes en cuestión. En este caso un árbitro internacional que decide cuando alguien irrumpe la ley y se tiene que realizar este embargo. Sin embargo, no podemos hablar de que esto sea así porque el bloqueo contra Cuba es una decisión unilateral de un país más. Es un país, es Estados Unidos quien decide cómo, qué tipo de sanciones le van a realizar a Cuba, pero desde la decisión del gobierno estadounidense. Entonces no estamos hablando de una decisión que esté armonizada con el derecho internacional, sino es una decisión unilateral como cualquier otro país podría tomar en contra de otro y que no es legal ni legítimo. En cambio, el bloqueo también se caracteriza porque afecta lo más básico de su población, afecta lo que son alimentos, lo que son medicinas, lo que es básico para la subsistencia del pueblo cubano. Y cuando se afecta eso con las decisiones unilaterales de un país, en este caso del gobierno de Estados Unidos, estamos hablando de un bloqueo, no de un embargo. Es muy importante distinguir estos dos conceptos para ver la realidad que sucede en Cuba y las agresiones terroristas que actúan en contra de su pueblo. Bueno, pues muchísimas gracias, Cristian Uribe, por compartir tus opiniones con Cuba Información y por compartir el contenido de tu tesis que está disponible en nuestra página web para que pueda ser descargado. Así que un saludo y sabes que aquí tienes tu casa y altavoz para lo que desees comunicar. Un abrazo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video